¡Suscríbete! 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 Cuando apenas iba empezando la temporada o iba más o menos la mitad Era correr por tu vida Porque significa que el tipo que estaba ahí le viciaba durísimo al pase de batalla En ese entonces ni siquiera había retos semanales Solo podía subir de nivel jugando un buen y con desafíos diarios Así que era un tipo que grindeaba muchísimo, que practicaba mucho Y aparte la skin se veía bien maldita Ahorita a la vez ya te da risa Pero en aquella época vaya que todos le teníamos miedo al caballero negro En la temporada número 3, en la temporada de los astronautas Tenemos una skin que es una verdadera joya para los que jugamos en esa época Ahorita ya a todos les da igual, a nadie le da miedo Todos hasta se burlan de estos jugadores porque la mayoría ni siquiera son buenos Pero estoy hablando del John Wick La skin del Reaper era la skin más temida de esta temporada Literal los que ya tenían desbloqueado al John Wick del pase de batalla Eran los jugadores que más respeto tenían en toda la lobby Incluso todos tenían el combo que le ponían las alas del Ranger este, del Cupido Las alas de piedra, todos se las ponían Y también la mochila del Jonesy Dinosaurio Las patitas verdes, todos se la ponían Si tú veías a un John Wick decías Voy a correr por mi vida Este tipo le grindea muchísimo al pase Mi loco dele pa' fuera Tengo miedo, ayúdenme por favor Y le gritabas ahí a tus compañeros de la squad Vecinos, salgan Y luego, si lo veías con las alas y con la mochila verde Sabías que era crack y que tenías que tenerle miedo Porque ese combo lo usaba Ninja Y Ninja era de los jugadores más temidos en esta temporada En la temporada 4 vamos a poner dos skins y una se va a repetir En la temporada 4 todos le tenían miedo al Skull Trooper y a la Dama Roja Al Skull Trooper porque llevaba muchísimo tiempo sin volver a la tienda Y lo mismo con la Dama Roja La Dama Roja solo salió una vez en la tienda Y no volvió a salir hasta después de muchísimo tiempo Si ustedes juegan en esas épocas recordarán Que todos en Twitter molestaban a Fortnite porque ya sacara a la Dama Roja Porque llevaba casi dos temporadas sin salir Llevaba muchísimo tiempo sin verse en la tienda Y todos la querían ¡No, mano! ¡Gente miserable! ¡Qué onda fijándole ese tipo de gente! Y no volvió en muchísimo tiempo más Y se volvió Super Tryhard porque era rara Solo salió una vez en la tienda en Diciembre Y de ahí jamás la volvimos a ver hasta mucho tiempo después Ahorita ya sale cada dos días en la tienda Pero antes era super rara La gente que jugaba en esta temporada sabrá de lo que hablo En la temporada número 5 tenemos la popular La famosísima skin de futbolista A partir de aquí no había streamer que no tuviera esta porquería Y literal estos eran los jugadores más odiosos y más tóxicos de todo Fortnite ¡Qué asco! ¡Qué puerco! El tipo que traía su skin de futbolista con el número 69 en la espalda Y la katana de la skin de lobo ¡Era lo peor que te podías topar! Porque los tipos eran super tóxicos Y lo peor del caso es que eran buenos Entonces te hacían cagada, te hacían la risa de burro El combo para esta temporada era El emote de la risa Tu futbolista con la playera 69 Y una mochila que tú quisieras Pero todos usaban la katana Y esto se hizo así porque medio mundo de streamers la usaba E incluso Ghost Tadan era el jugador más popular Que usaba esta skin para esa época entre los jugadores de control En la temporada número 6 tenemos a dos skins una vez más Tenemos a la Dark Bomber que se hizo super popular Porque Faye Sway salió a la luz y ya empezó a explotar Y hacerse el maestro de los retakes y del creativo Y también era popular no traer skin Así es, la skin del Jonesy era lo tryhard en esa época Porque Tiffu lo hizo super popular Y era el mejor jugador de aquella temporada Entonces, entre los jugadores de control Era super popular traer la Dark Bomber por Faye Sway Y por otro lado, todos los de PC no traían skin Porque querían ser como Tiffu Y estas dos skins eran las más tryhards de toda esta época En la temporada número 7 tenemos una skin muy popular Una skin que todos llenan de morbo Una skin que todos los chamacos perturbados les encanta Y les estoy hablando de lince Todos dicen que esta skin la usas por otra cosa No tanto por la skin Pero a mi me gusta el diseño Yo reconozco que el diseño es bueno Aunque todos la admiran por otra cosa Incluso había algunos memes en esa época De que era un insulto ponerle una capa Porque le tapó, ustedes saben Pero bueno, esta skin se hizo super popular Porque así como Faye Sway hizo popular la Dark Bomber Para estas épocas Razor X salió a la luz Y demostró que los jugadores de consola Podían ser unos verdaderos cracks de la vida diaria Incluso con un nivel similar al de Sway Que digo después, jugaron 1 vs 1 Y Sway se hizo cagada a Razor Pero Razor jugaba en consola y Sway en PC Entonces se entiende Pero Razor X hizo super popular a la lince En la temporada 7 Y fue la skin más tryhard de esta misma En la temporada número 8 hermanos Tenemos una vez más una skin Que popularizaron todos los streamers Y que un dato curioso Es una skin que creó un miembro De la comunidad de Fortnite Así es, un fan diseñó esta skin Y les estoy hablando de la skin Aura Que se hizo super popular Porque muchísimos streamers la usaban Y después le sacaron un estilo secundario Y volvió a agarrar popularidad Pero en su lanzamiento Era la skin que medio mundo usaba Media Lobby traía esta skin Porque se hizo super popular Entre todos los jugadores profesionales Y también era lo mismo que las futbolistas Eran jugadores super tóxicos En el número 9 Y popularizada por Mitro Porque así es Esta skin El jugador al que a mi me hace pensar Cuando la veo es a Mitro Muchos dicen que es de Mongral Pero no La luchadora es la skin de Mitro Y pues si, estamos hablando de la skin de Dinamo Esta se hizo super popular Porque Mongral y Mitro la usaban todo el rato Y sobre todo en las épocas de World Cup Era pues una verdadera joya Tu veías a un duo con estas dos skins Y automáticamente te cagabas del miedo Y corrías por tu vida Incluso el combo que todos traían Era esta skin Con el pico de estrellita La verdad es que es una skin Que cuando salió Porque no era popular Cuando salió Ojo Salió Y nadie la usaba Pero hasta las épocas de World Cup Que Mongral Benji Savage Y Mitro Las empezaron a usar Fue cuando ya medio mundo Como que si la apreció Uuu A mi me regusta eso Y todos se la empezaron a comprar Pero cuando esta skin salió Nadie la quería Incluyéndome Yo después me la compré por Mongral Así es Lo admito Pero es la skin Dinamo En la temporada número 9 En aquellas temporadas de World Cup Y se hizo super popular Porque la usaban Estos 4 streamers Hola que tal amigos de Youtube Mi nombre es Cross Electro Y voy a continuar Con el top del gorila soviético Ya que el día de hoy En el siguiente puesto Durante la temporada número 10 Tenemos al bandido psicópata Una skin que se hizo muy popular Ya que el streamer llamado Mongral La tomó como skin principal Haciendo esta Una de las más tryhard de la temporada Pero hay que mencionar Que la colaboración de Fortnite Con Borderlands En la temporada número 10 Fue bastante buena Lo cual hizo que esta skin Fuera aún más popular Durante la temporada 11 Tenemos la skin de desenfreno O mejor conocida como Manic Además también incluiremos La skin de Crystal La skin Manic Se hizo tan popular Entre los jugadores de control Ya que el streamer llamado Scoped La usaba como skin principal Y por otro lado La skin Crystal Era popular en jugadores de teclado Gracias a que el campeón del mundo Buga La usaba en todos los torneos Sin duda alguna Fueron las skins más tryhard de esta temporada Y son populares hasta el día de hoy En la temporada 12 Tenemos la skin de Sirena Una de las más populares hasta el día de hoy La ponemos en la temporada 12 Ya que fue aquí donde esta salió a la venta por primera vez En cuanto salió fue todo un éxito Y todas las partidas de arena Estaban repletas de esta skin Además de que el streamer Benji Fishy Fue uno de los que la volvió aún más popular Usándola como su skin principal Y por supuesto en la temporada número 13 Tenemos una skin del pase de batalla Llamada Jules Que para ser más específicos En su estilo de sombra Este skin por si sola fue una de las que más hype nos causó Cuando la vimos en el pase de batalla Pero ese estilo adicional de agente de sombra La hacía aún más especial y tryhard Ya que todos los torneos Tenían lobbies con este skin Además de que el gran buga La usó de skin principal en esa temporada Sin duda alguna Fue una de las más tryhard Durante la temporada número 13 En la temporada número 14 Y en la temporada número 15 Tenemos las skins de superhéroes Toma tu chingadera Tus pinches limones Mejor no me des sino tres ganas ¿Quién no ha visto el típico dúo de payasitos Que se mete arena Uno con la skin negra Y otro con la skin blanca Los dos superhéroes Uno negro y uno blanco Con su piquito de estrellita Y con el logo del payaso en el pecho Hermano Si tú eres este jugador Y tienes este combo de skins De todo corazón Y con todo respeto carnalito Eres una de las pestes más asquerosas Del mundo de arena No la verdad no Las skins si están muy chingonas Tienen un diseño increíble Y no me sorprende para nada Que sean skins tryhard La verdad Se han vuelto super populares Todo el mundo las quiere Cuando salen son un rotundo éxito Con el código gorila soviético Y la verdad Es que el hecho De que le puedas poner algo en el pecho Que puedas personalizar cada color Se me hace una adición increíble A la skin Y pues sin duda alguna Tenía que ser un skin tryhard Porque es de las mejores En cuanto a personalización Y en cuanto a diseño Así que si Tenemos las skins de superhéroes Yo sé que muchos de ustedes Ya están hasta la madre Ya están hartos de estas skins Porque se la pasan Clapeándolos en arena Pero ni pedo hermanos Es la skin tryhard De estas dos temporadas De la 14 y de la 15 Así que si tú eres una de estas Corre Escóndete Y pues reza Hermano Rézale a Pato Del gorila soviético Y pues nada hermanos Espero que les haya encantado Este videazo Fue un honor Haber colaborado con Cross Electro Sus redes están abajo En la descripción Váyanlo a checar Acaba de subir un video O el día de hoy Va a subir un video Así que si no lo ha subido Suscríbanse Y activen campanita Y si ya lo subió También suscríbanse A su canal Y activen campanita Ya saben que pueden apoyar A la gente detrás de cámaras Del gorila soviético Drip en imagen Y drip en edición De video Están sus redes sociales En pantalla Y pues nada Espero que les haya gustado El video Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente